¡Ey! ¿Qué? ¡Paste, hablaría! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de la campaña de Call of Duty Bueno, bueno, todos, vamos a continuar Emboscada El 27 de diciembre de 1944 Después de la que leó Pearson En la batalla de las Ardenas Vamos a ver la que nos lia ahora Porque está claro que esto de emboscada Tiene la culpa Pearson, clarísimo Es que es clarísimo, vaya Pearson se está hundiendo en un delirio Y siento que me está arrastrando con él Debo estar alerta Para que estés orgulloso Bueno, eh Ahí lo estáis viendo No sé si lo hemos quedado contra nosotros O No me estoy haciendo buscar Toffey Pero Piersola está liando Eso está claro Maldita sea, ¿qué haces, Usman? Déjalo en paz, Sargento Es abstener ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? Mucho mejor Sargento, no te metas en esto ¡Alto! ¡Mechiz! ¡Mechiz! No vale la pena Daniels Estúpido Cartofel ¿Por qué huiría? Debió de esconder algo El hijo de puta nos lo estaba jugando Dame eso ¿Qué cojones pone? Son órdenes de colocar explosivos en el puente de Remagen Van a cargar el material en camiones a cinco millas al norte de aquí Por lo que estoy leyendo Es el único puente que queda sobre el Rin Menuda sorpresa, Fritz Mira, Pearson suele estar oyendo Pero esa patada es muy vercida No puede llegar al rin Pearson nos hizo bloquear la calzada con árboles ¿Dónde estará Pearson? En algún escondite con el detonador Y con whisky ¿Sabéis que tu mancha también? La hipotermia No si nos movemos Stiles, tú vas con Pearson ¡Qué suerte! Daniel Sussman, conmigo Voy a poner la última carga Luego a por los camiones Vale Pues vamos a atenderle una emboscada a los alemanes Vale, por un momento pienso que la emboscada era contra nosotros Vale, pues venga Vamos a atenderle una emboscada al transporte alemán Déjame, vigila la carretera para ver los camiones Ah, vale No tengo un Franco Esa es nuestra señal Llegan los camiones Vale Ahí viene ¿Qué tenemos que hacer exactamente? Un momento, espera a que estén en posición Vale Vale, pues vamos al lío Vamos al lío Venga, cae todo ¡Vamos, vamos! ¡Han con estos camiones! Hostia, que me he cargado Me he cargado a un aliado Ha sido sin querer Evidentemente no me voy a cargar queriendo a un aliado El tío se ha metido ahí en medio Pensaba que era un cartópez ¡Vamos, vamos! ¡A por estos camiones! Era este de aquí, Anderson Hostia, que esos también son aliados Hostia Vale Vale, estos sí son el BIC ¿No? O no, o sí, o no lo sé Vale Que vayan muriendo Que vayan muriendo todos ¿Quién me estaba disparando? Usar torreta Vamos a usar la torreta Me están Eh... Masacrando Vale ¡Wow! Desde aquí, desde aquí los pillo a todos Desde aquí los pillo a todos ¡Ay! Que lo tengo aquí sin recargar Vale Perfecto Eh... ¿Estos que son aliados o qué son? No, no, estos son alemanes Vale, vale, vale 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 Hostia, se ha reventado eso Lo voy a ir de aquí a ver si voy a reventar esto también Vale Vamos para acá Y desde aquí matamos a los pocos que quedan No son muchos, tío Vale, ese ha caído ¿Y quién más queda? Si no queda ya prácticamente nadie, ¿no? Queda ese de ahí ¿Quién queda, tío? Si ya no queda nadie, ¿no? Nadie os reventó eso Pero eso te iba a decir Despejado, tío Que ya no queda nadie Eh, ya, ya Si sé que tienes un botiquín Dámelo Llevo un rato pidiéndotelo Ah, bueno Ya me dará el botiquín después Bueno Oye, no ha estado mal la emboscada, ¿no? Ya ha salido bien Atravesaremos las puertas a las 3.00 Buscad una elevación y cubridnos Mientras destruimos los últimos camiones En silencio Y evitad las patrullas ¡Vamos! Ya vas a estar Vale, pues vamos al lío Vale, llevo el francotirador Y llevo la pistola con silenciador Pues mandame un botiquín Vale Eh, se lo pido para que vaya cregando otro, ¿vale? Eh, evidentemente Para que no se filo Vale Vamos por aquí Y parece que vamos a tener que ir con sus filas A ver, pero la pistola con silenciador Me vale para distancias cercanas Zuzma No para distancias lejanas Yo no estoy viendo a nadie, tío Yo aquí estoy viendo todo negro Vale Vale Me recuerda cómo botarlos con sigilo, pero Eso yo no lo sabía Lo que no sé es dónde hay enemigos Vale, ¿veis? Ahí hay uno Hay que buscar la forma de entrar Hay que entrar en la base Iré detrás Ah, irás detrás Yo no tengo ni idea de cómo entrar Y me dice que irá detrás Vale, parece que por aquí hay un camino Entiendo que es por aquí Eh, vale Sí, es por aquí Vale Eh, no son pocos, eh Bien, busquemos un apostadero junto a la puerta Eh, Zuzma, ¿qué tal? Hostias, tío, esto está llenísimo, eh ¿Dónde está Zuzma? Aquí está Zuzma ¿Qué tenemos que hacer, Zuzma? Vale, ahí viene uno Tío, yo creo que aquí va a ser lo mejor Echar a correr, eh Porque a mí esto de sigilo no me va demasiado Este que viene por aquí Si viene por aquí tengo que matarlo Vamos a ir por aquí Eh, regresa a la misión Vale, regreso, regreso Tranquilidad Vale, este lo vamos a notar Porque está en medio, evidentemente Vale, buena Zuzma Eh, bueno, se han enterado Vale, vale, pues si nos han visto No nos han visto Sin problemas Eh, posición elevada Aquí hay una Vamos Hostias, tío Que va a venir un perro ahora, tío Va a venir un perro ahora Madre mía, me van a matar Por culpa del perro de mierda, tío Corre, joder, corre Vale Eh, ¿dónde está el punto elevado? Vale, el punto elevado está aquí arriba Vale, ya está Ya hemos llegado Vale, vamos a ir matando a algunos, ¿no? Mira, aquí no me gusta Vale, vale, vale Está muy bien que piense avanzar hacia los camiones Vale, eh El sigilo ha sido un fracaso Pero bueno Eh, hemos conseguido llegar a Sin morir Eh, vamos a pillar munición No sé No sé qué tengo que hacer exactamente Yo estoy matando aquí cartofo Supongo que es Ese objetivo, ¿no? No sé, es que no No tengo ahora mismo nada claro de mi objetivo Así que voy a ir matando a todos los que puedan Hay que parar ese camión ¿Qué camión? ¿Qué conductor? Vale, este de aquí, ¿no? Vale, mejor voy a mandar conductor de aquello, ¿no? Vale, eh Primer piso, me he dicho Primer piso Aquí hay gente, ¿eh? Ayuda a Pearson ¿Qué le pasa a Pearson? A ver, a ver, a ver, a ver Tío Están dando mucha información Y no sé exactamente cómo ayuda a Pearson Porque no sé Y dónde está Pearson Estará aquí, ¿no? Estará con este pelotón de aquí, Pearson Eh Voy a ir matando, tío Es que otra cosa ahora mismo No No se me ocurre Este viene con lanzacohetes Y este también Cuidado, tío Vamos a matar a este de aquí Hostia Ese era un compañero, creo Bueno, da igual No ha muerto Ni me han dicho nada de fuego, amigo Vale, venga, vamos al lío Estos son Sí, sí, sí Y tanto que son Y tanto que son Vale, joder Que hicieron cada día Vale Me haría falta un fusil, la verdad No vamos a engañar Suspándole un motiquín Y vamos a seguir Vamos a seguir No son pocos No son pocos Oye, podría morir De menos balas Oye, ¿quieres morir? Gracias Me mata a este Me mata a este que me mata, tío Oye, ¿quieres morir? Por favor Estoy sin balas ¿Debería coger un arma de sudo? Pues igual sí Igual sí Oye, oye Me está vacilando una escopeta Que he mata de cuatro tiros Que será si me automatique Todo lo que tú quieras Pero... Madre mía, ¿cómo que a la torre? Pero tú estás viendo De cartón ¿Qué hay aquí? Voy a meter un motiquín Aquí están avanzando Vale, me están echando una mano Y... Y doy gracias Porque no tengo arma Tengo esta escopeta de mierda Vale, aquí hay munición Pero así lo que me hace falta No es munición Me hace falta un arma, tío Eh... Mira Granadita La aventamos La tiramos Y venga, listo Sigamos Esto es un cajón, tío Eh... Bueno, vamos a pillar otro golpe aquí Vale, ya tengo tres por lo menos Ya avanzamos algo, ¿no? Vale, eh... Es que si esta escopeta matase de un tiro iría más a saco Pero es que no puedo ir a saco con esto Que no matas Joder, le he dado a ese Que está ahí en medio Dime tú, ¿qué hace ese tío ahí en medio? Vale Vale, eh... Ya está, ¿no? Vale, venga, vamos, vamos Vamos para arriba, tío Venga ¿Habrá alguien aquí? Sí, sí que lo hay ¡Hostias! Que tenemos aquí... Ah, vendrá yo ¡Hostias! Venga Y yo empiezo a disparar A dispararle a mis compañeros Porque, bueno, pues Venga Y muriendo Y muriendo Y muriendo, cracks Eh... Vale, eh... No sé Es cuestión cuál es Y matando a esta gente, ¿no? Vale, pues vamos a ir Vamos a ir matando todo lo que haya, tío ¿Por qué se está reflejando, Pearson? ¿Por qué se está reflejando, Pearson? ¿Por qué se está reflejando, Pearson? Allí vienen los... Los atletes, tío Vale Hostias, ¿quién me ha dado? No sé quién me ha dado No sé quién me ha dado Pero necesito... Motequín, ¿eh? Porque como me vuelvan a dar Tenemos un problema Vale, Subman, dame ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Para abajo! ¡Daniels! ¡Daniels! ¿Dónde estamos? ¡Hostias! ¡Que nos han cogido! Bueno... No puede ser Señor... Señor... Por los pelos... ¿Estás bien? Han capturado a Susman Siento lo de tu compañero Pero vamos a por el último camión No, no te vas a ninguna parte Han capturado a Susman ¡La visión ante todo! ¡No puedo dejarlo! ¡Hostias! ¡Pues venga! ¡Vamos a por Susman! ¡Pues venga! ¡Vamos a por Susman! Y todo eso... Bueno... Parece un poco locura, ¿no? Que vayas a por él, tío Que vas solo, ¿sabes? Están disparando Vamos a hacer un poco aquí de zig zag A ver si... Evitamos que me den No sé si eso va a funcionar, a ver Esto de aquí a la derecha es un cartofel, ¿no? Eh... El coche ese de la derecha que viene conmigo Es un cartofel, ¿no? Creo que sí Caminamos por la derecha Pero... Si es que no hay otro camino Está siguiendo el camino de la carretera No, 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 si puedes perder el camión Y vas a perder el camión, ¿no? ¡Hostias! Aquí ya sí que podemos tener un problema ¡Moder! 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 Daniel, se lo que has guiado, crack ¡Daniels! ¡Daniels, corre! ¡Daniels! 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 ¡Lo tienes ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Lo tienes ahí! ¡Daniels! ¡Daniels! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Daniels! ¿Qué hago, les disparo o no? Me han matado ¿Me han matado? ¿Qué tenía que hacer? ¿Tenía que dispararles? Sí, eso parece ¿Me van a hacer repetir todo de antes? O he hecho lo que tenía que hacer ¿Qué vas a hacer? ¿Matarme? ¿Tenía opción de salvar a Zuzman o no? ¿O nunca la he detenido? Creo que no, no A ver, podía disparar, creo Pero si hubiese disparado, no le habría dado Y me habría matado ¿No? No, no sé, la verdad Ahora dudo Las placas Las placas Buscan a los judíos ¿Quiénes son los judíos? 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 ¡F***, Dirk! ¡Tú me enseñó! Madre mía, es lo que le espera a Zuzman Hace ocho semanas que capturaron a Zuzman Intento no perder la esperanza Señor, dígame qué es Zuzman Ojalá pudiera A Pearson no le importaba una mierda Zuzman Como sus hombres en Kasserine Kasserine Estás muy equivocado, soldado Pearson recibió órdenes de retirarse Pero había soldados atrapados en el paso No podía retirarse y dejar a sus hombres atrás Pero acabó perdiendo a más al intentar salvarlos No ha vuelto a ser el mismo Pero no te preocupes por Pearson Tú te diriges a los Estados Unidos ¿Me someterán a consejo de guerra, señor? El ejército no quedaría muy bien Si castigara al soldado que logró acelerar la campaña bélica Eso es La información que encontraste en ese prisionero Fue vital para alcanzar el último puente del día Puede que te den una estrella de bronce Eres un verdadero héroe Bienvenido a casa, Red A partir de ahora no pienso perderte de vista ¿Lo entiende, Cabo? Sí, señora ¿Lo entiende, Cabo? ¿Te encuentras bien, Red? Vamos a charlar, vamos a cazar Debes estar orgulloso Superaste tu miedo, viste la cara No se puede pedir más de un hombre Aquí es la mejor sensación del mundo Bajar al infierno Y volver a casa compartido en un héroe ¿Red? 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 ¿Qué? Eres un verdadero héroe ¿Eres un verdadero héroe? ¿Hasta el final? ¿Hasta el final? Me han licenciado Peor aún Los Kartoffel han capturado a Susman Pero aún confío en él Aunque me manden a casa Pues bueno Parece que la historia de Daniels En esta campaña Acaba aquí O no, espérate Queda una El ring 7 de marzo de 1945 Pues esto sí que parece Ya 100% El final De Daniels O de Susman Igual lleva a Susman En esta misión ¿Quién sabe? Ya lo veremos en el próximo episodio Espero que os haya gustado este Ya sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!